Yeah, bienvenidos al año 2015, Impacto Music, JP Buenas tardes señorita, ¿cómo va? Esta noche a su cuarto voy a llegar Disfrazado de Romeo con antifaz, camuflándote de nudo ante la oscuridad Esta noche la pasamos, baby, tú y yo, disfrutando de lo bueno, bebiendo alcohol Empecemos a los otros, se nos sale de control Hola mi gente, bueno soy JP Rivera y les presento mi nuevo tema Sé que quieren, vamos a todo el mundo, para mi fan club en Perú, Bolivia, Colombia Esperen lo que esto se viene, genial, camarógrafo, estoy con la ayuda de Floyd Onside Con Saquín.40, el auspicio de mucha gente que vean ustedes Estas son las joyitas con las que estamos trabajando hoy en día Está todo el caserío, el combo presente Así que se va apoyando a JP Rivera Así que chiquillos, esperen este hit que se viene bien fuerte Así que saludos, JP Rivera Con lo que prefieres, tan solo dime lo que te gusta Si tú quieres, peri, tócame Si te gusta, acariciame